¿Pero qué es la suspensión de un auto? Es donde el auto está suspendido sobre el chasis. Si tú no tuvieras la suspensión, pues irías como en una avalancha. Para la gente que no conoció las avalanchas, es una tabla que tiene unas llantas. Y obviamente tu cuerpo es el que absorbería todos los baches y todas las imperfecciones en el camino. Una suspensión es para que puedas ir de una manera confortable en tu coche y la suspensión absorbe todos esos impactos.